¡Suscríbete al canal! Y bueno, para compartir un momento, charlar un rato... Exactamente, de eso se trata, ¿no? Que sea mucho que no... Tal cual, tenemos muchos recuerdos, muchas cosas... Muchos en común. ...y días en común, exactamente. Si debo presentarla, en realidad docente, actriz, guionista, escritora, bohemia diría, en definitiva. Sobre todo por la docencia, digo. Porque hoy hay que ser bohemio también para ser docente. De todo un poco. Peta, bueno, contame un poquito, contame un poquito primero en qué andás hoy día. Mira, hoy día me estoy yendo de la docencia, justamente. Ya estoy en el final de la carrera, después de muchísimos años. Pero contenta, feliz de la vida, de haber cumplido toda esa etapa y empezar una nueva. Que, bueno, ahora en este momento estoy con el tema del teatro. Yo en el teatro lo tengo en stand-by desde hace muchos años. Empecé con apertura, colaborando allá, no hace tantos años. No, no, no. ¿Para qué vamos a entrar en esos detalles? No, no, claro. Ni siquiera voy a decir el año. Bueno, empezamos ahí con un grupo de gente, apenas se abría a la democracia, a toda la cultura. Ya dijiste todo. Ya dije todo. Ya dijiste todo. Y sí, bueno. Eras casi una niña, vamos a ponerlo en esos términos. Eras casi una niña. Bueno, no, ya era... Eras una niña, sí, adolescente. Éramos unos niños todavía en aquella época. Sí, sí, adolescentes. Así que ahora, ahí empecé y el empujón me lo dio Rodolfo Aldazoro, me acuerdo que... Qué director, ¿no? Qué director. Y hice como una pisada en el escenario gracias a él en un evento que se realizó en Venado Torto que se llamó Luz, se hizo en la Plaza San Martín. Legendario, perdón, si me permitís allí la postilla, legendario movimiento que generó este evento al cual estás haciendo alusión. Recuerdo un día nublado y superventoso, sobre todo superventoso. Y significó de alguna manera el puntapié inicial del regreso de una movida cultural increíble que se generó en Venado Torto. Que estaba dormida. Es muy difícil graficarla hoy día, ¿no? Veníamos de siete años de dictadura, donde no había eventos, donde no había espectáculos, donde no había prácticamente nada. Como para que las nuevas generaciones se den una idea, algo similar a lo que ocurrió en 2020 y comienzos de 2021 con la pandemia. O sea, cuando los militares llegaron, cerraron todo, para decirlo de alguna manera. Y después hubo una explosión, claro. Fue como una olla a presión, digamos. Fue creando y cuando Luz, justamente ese movimiento al que se hace referencia, se destapa, una ebullición increíble realmente. Desde todas las artes. Ahí, viste que se congregaron todas las artes que andaban escondidas hasta ese momento en Venado. Subterráneas. Y bueno, el teatro fue una de ellas y bueno, fue genial porque después ahí se empezó a gestar lo que es el galpón del arte, que después fue el galpón. Que ahí, bueno, a las vueltas de la vida, yo después dejo por avatares de la vida, elegí un camino, obviamente. Y vuelvo otra vez y de la mano del ñoti me formo, digamos, para ingresar y continuar con lo que a mí siempre me gustó. Bien. ¿Qué fue? Precisamente el teatro. El teatro, sí. El teatro. Y digamos, bueno, a ver, cuando uno habla del teatro es muy vasto porque tiene distintas cuestiones, ¿no? Desde el estar en las tablas, actuando, el de dirigir, el de escribir, el arte de iluminar, el arte, te digo... De interpretar. Claro, es un fenómeno muy complejo que requiere un proceso también complejo. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, al principio, un poco con temor, como creo que empiezan todos, voy a ver, voy a probar el tema del teatro, voy a probar. Y, bueno, y después me acuerdo que yo dije, ay, no sé, haciendo el taller, digo, ay, no sé, no sé si me voy a animar a hacerlo a fin de año. Y Silvia, ¿cómo se llama? La chica de Soldini, Andrea. Andrea Soldini. Me dice, ay, peta, si no vas a ponerte en el escenario, ¿para qué haces el taller? Claro, todo esto. ¿What? Digo yo, ay, la verdad que sí, ¿viste? No, y ahí dije, no, no, tenés que superar eso. Y bueno, y después, una vez que subís al escenario, es, como dicen todos los teatreros, un viaje de ida. Y así fue. Un buen viaje de ida. Un buen viaje de ida. Y ya no volvés. Y esto, digo, ¿no? Muchas veces el docente tiene que, como método didáctico también, recurrir al teatro, ¿no? Digo, tiene que actuar frente a sus alumnos e incluso hasta actuar cosas que tienen que ver con lo personal para no transmitírsela a los alumnos. Actuar de estar bien en algún momento cuando uno por dentro está detonado. Pero frente a los alumnos vos no tenés por qué mostrarle eso, no tiene por qué llevarse eso. Y la otra parte que es la parte didáctica, que a veces para explicar se tienen que poner un poco payasos, un poco, ¿no? Es muy loco todo eso. A mí me encanta eso. Yo di música en la escuela primaria siempre. Un poco secundaria, pero en realidad primaria inicial también, pero lo básico mío fue la primaria. Y sí, sí, para poder graficarles a veces algunas partes históricas y poder representarlas. Sí, por ejemplo, la marcha de San Lorenzo. Yo me ponía así, hacía toda una cuestión histriónica para que capten lo que era esa marcha que es importantísima y que ninguno sabe por qué es la marcha de San Lorenzo, la batalla de San Lorenzo. Sí, sí, claro. Sí, una batalla más. Una. Pero fue. Hemos tenido tantas guerras los argentinos que una batalla que le hace. Una batalla más que le hace, claro. Sí, lamentablemente. A ver, nosotros lo tomamos con mucho humor, ¿no? Porque si no es verdaderamente trágico. Justamente en estos días estamos recordando lo que fueron los dolorosos días de 2001 y por ahí uno lo musicaliza, trata de bajar el nivel del relato y del discurso para que no sea tan trágico como en la vida fue a quienes nos tocó vivirlo, ¿no? Claro. Y así todo, Diego, en esta historia que nos toca. Claro. Bueno, yendo a la batalla de San Lorenzo, que fue la primera, ahora te enseño, fue la primera para poder iniciar una serie de batallas independizándonos del rey de España. No es que el rey sufrió, nosotros queríamos a él. Ni era nuestro querido rey tampoco. No, no era, no era. Exactamente. Qué lástima, Diego, ¿no? ¿Cómo hemos hecho como sociedad para que bastas generaciones terminen creyendo que era un querido rey del cual nos dolió independizarnos? Claro, no, no. Lo cual no tiene lógica. Nuestra historia indicaría lo contrario de eso, sí, sí. Por eso hay que tener, tener... Yo hago hincapié, siempre dicen en la escuela, hincapié en la historia y a través de las canciones, ¿no? Claro. Porque todas las canciones tocan todos los temas habidos y por haber, de todo, de todo lo que busque hay. Y bueno, y de historia hay un montón. Pero que además de eso, la canción en sí, por más que hable de amor, por más que hable del paisaje, por más que hable de algo... De una guerra. De una guerra o de lo que fuese, ya tiene implícita en la letra un contexto, digo, ¿no? Sí. Qué sé yo, uno escucha una zamba para decir algo, ¿no? Qué sé yo, y pongamos por caso una zamba emblemática, Retiro al Norte. Vamos a poner Retiro al Norte. Y ahí hay un planteo social, hay un planteo histórico, un momento geográfico. El tipo que se va desde Retiro a su Santiago, a su Tucumán, a su Noroeste, Norte o Noroeste querido, ¿no? Sí, sí, se recorren... Recorres la Argentina, lógico, te doy la canción. ¿Qué herramienta valiosa la música? Te pregunto, ¿se le da bola suficiente a música dentro de la escuela o no? A la materia o a la asignatura música. Desprendiéndote de tu rol de docente, digo, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que se le da. En la escuela donde yo he estado siempre se le dio y veo que sí. Al menos en las escuelas que yo sigo estando conectada. Yo siempre tuve mucho apoyo y más en la última, muchísimo. Fue una experiencia hermosa en la escuela 1189. Muy, muy, muy linda. ¿1189 es? La del barrio Sibeli. Barrio Sibeli, la de Carlos Javier Beniel. Carlos Javier Beniel, sí. Desde ese lugar siempre han visto lo que hemos hecho, no nos han considerado. Las veladas se han hecho a través de cuestiones que nosotros traíamos desde el área nuestra. Y bueno, salen unas veladas hermosísimas. Gracias al perfeccionamiento docente que en un momento se hacía. Que ahora decayó, había, va, por la pandemia, un montón de cosas. Habría que volver a remontar la educación un poco porque también está media decaída. Pero sí, sí, sí. Desde mi lugar me parece que sí. Pues hay que ser una suerte porque yo recuerdo cuando era chico, la obra de música era casi una obra de recreo, digamos. Había un par de veces a la semana, creo que teníamos música en aquellos años. Y lo cual también delata a mi edad. Digo, es decir, había toda una cuestión de que era casi como un recreo. No se le daba la importancia, al menos en mi escuela, no sé en otras, pero al menos en mi escuela y por la experiencia que tengo en años posteriores en otras escuelas también. Era la obra para no hacer nada. Como la obra de gimnasia. Claro, no, ahora eso cambió todo. Afortunadamente veo que cambió. Cambió no solo en el área de música, sino en todas las que vos decís. Porque todas ya se vio que el alumno no es un cerebro sentado en un banco, sino que tiene un contexto de cuerpo, de expresión, de un montón de cosas que tiene que poder. Antes me parece que la mirada era el docente depositario del conocimiento académico que los venía a derramar con luz divina esos abestezuelas menores de edad que tenía que dominar puntero de por medio. Luego cambió la mirada a un sujeto más social, pensante, hasta llegar a la actualidad como que el alumno es un sujeto... Creador de enseñanza, un ente biopsico, socio, espiritual, ¿no? O sea, una integridad. Qué bueno que está eso. Está muy bueno. Aparte se trabaja mucho... Antes el maestro trabajaba muy solo también. Cada área era como un... Un compartimiento. Sí, un compartimiento así, totalmente separado. Ahora no, ahora se trabaja en equipo, hay un proyecto escolar, todos apuntan a eso. Entonces salen cosas muy buenas de la educación pública, muy, muy, muy buenas. Yo siempre estuve en pública, no estuve en privados. De privados también, hay muy lindos proyectos. Pero, bueno, te digo, de la pública también es espectacular cómo se trabaja hoy. Antes sí, yo empecé en una época que, bueno, salíamos también de la democracia, un poco más avanzado, pero cercano. Y sí, ahí trabajábamos diferente que ahora, ¿viste? Ahora trabajamos mucho más en equipo, más lindos. Hay teatro también en la escuela. Se fueron incorporando, eso te iba a decir. Cosas, exacto. También otras especialidades que también hacen a la integridad, ¿viste? Del ser humano. Así que el teatro aporta un montón. Porque el chico, a través de la dramatización, expresa muchas cosas. Eso te abre la cabeza para después comprender otras situaciones. La lectura, la lengua, viste que la literatura es... La literatura es re compleja. Eso es algo que hay que ajustar. Claro. Todas las disciplinas, no ciencias, todas las disciplinas que hacen a las ciencias humanísticas tienen su grado de complejidad. Me parece muchas veces, lamentablemente, que hay sistemas que tienden a olvidarse de eso, que tienden a restarle importancia o no colocarla en el lugar primordial que debe venir. Sí, cuéntame, bueno, ¿y vos comenzaste en las escuelas de aquí de Venado Tuerto o comenzaste en la región? ¿Dónde comenzaste? Sí, no, no, acá en Venado. En Venado. Yo empecé acá en Venado. Y estudiaste también aquí en Venado, digamos. Sí, sí, empecé en escuelas del centro de Venado y después me fui para la periferia. Y me quedé más en la periferia después. Me encantó. ¿Qué encanto tiene? Porque he charlado con muchas docentes que tienen la opción de trabajar en escuelas muy reputadas y famosas. Siempre hablo de la educación pública. Sí, sí, sí. De, qué sé yo, de la zona centro, tenemos algunas por acá cerca, tenemos... Y sin embargo, eligen escuelas muy de barrio, muy periferia, y dicen, no, no lo cambio por nada en el mundo. ¿Qué es lo que tiene? Y no sabría decirte, porque yo te digo la verdad, como uno vive en un... Tuvo la suerte de vivir, digamos, en un sistema social bueno, de familia buena, digamos, no tener tantos sufrimientos. Al principio sufrí mucho porque empecé a ver cosas que en mi vida había visto. En mi vida, no había ni compartido. Entonces se ve, no sé si fue eso lo que me atrajo, el desafío. Sí, hay muchos desafíos desde ese lado. Pero, bueno, después ya el hecho de... Los alumnos son muy... Son como más, no sé cómo decirte... Hay como una comunicación muy diferente, viste, en todas las escuelas, ¿eh? Pero en la de la periferia la comunicación para el alumno es muy especial. Y uno es como que se encariña con eso, me parece. Que es de ese lado, desde el lado afectivo. Claro, claro. Desde el lado afectivo. Claro, sin dejar de lado lo pedagógico, el fin pedagógico, de ninguna manera... También es más desafío, ¿eh? Claro. También es más desafío. Y justamente tal vez por eso, ¿no? Uno ama los desafíos en general. Y en general, sí. El ser humano está preparado para los desafíos. Porque vos... Después de los acepto, ¿no? Ya es otra historia. Salís con una formación que te parece que todo lo vas y lo volcás. Y después te topás con una realidad que no, pará. Acá podés, acá tenés que bajar ahí para después ir subiendo. Es un montón de cosas. Vos sé que nos lo decía también hace no mucho tiempo un médico que vino a visitarnos. Cuando uno sale de las universidades con un bagaje de conocimientos, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y llega y le toca atender en un periférico en Venado Tuerto, ¿no? Es decir, de tener en el hospital de clínicas absolutamente toda la tecnología a su disposición. Todo lo que da disposición. Dice tener que pedirle prestada, prestado, dice, a un colega, los bajalenguas. Dice pedir, de hacer 28 papeles para que me manden... Tenés que bajar a cero y ver cómo miércoles trabaja. Te las arreglas, claro, con lo que hay. Con lo que hay, exactamente. Bueno, igual, una experiencia hermosa. Hermosa. Yo trabajé en la 6391 muchos años, 12. Y ahí, bueno, había que hacerlo todo a pulmón. Todo en esa época. Pero bien, la pasábamos muy bien. Un lugar hermoso. Y te divertís. Y te divertís, como loco. Sí, muchísimo. Teníamos una cooperadora y yo para tener todos los elementos, el piano, todo. Bueno, Graciela tenía que colaborar con la cooperadora. Entonces, iba al bufé, a esto, a lo otro. Y después pasaba, necesito esto, necesito lo otro. Y así fui consiguiendo todo el material. Sí, tenía de todo. De todo, los chicos. Sí, sí, sí. Yo y los chicos. Sí, que nada, buenísimo. Claro, porque es común ver cómo se forma ese grupo tan amalgamado. Donde los padres, algunos padres al menos, los maestros. Ah, y los padres, yo me he divertido con los padres en la velada. Pero sí, yo los atraía también para que colaboren. Y después salíamos armando entre todos algo los adultos. No, no, realmente. Cosas muy lindas. Cosas muy buenas. Muy enriquecedoras. Claro, sí, sí. Bueno, Peta, y todo esto, naturalmente, uno va construyendo a partir de eso una mirada de la realidad y una mirada de la vida. Y esa mirada de la vida te lleva al teatro en algún momento. Te lleva al teatro en algún momento. Porque yo creo que en la vida nos sucede esto. Aprendemos permanentemente, ¿no? Y se producen esos dos efectos que nos enseñaron alguna vez, esos dos principios pedagógicos. Entonces, el educare y el exducere, ¿no? El incorporar y el sacar y el brindar, ¿no? Y uno brinda también su experiencia de vida a través del teatro, ¿no? Sí, evidentemente sí. Porque te tenés que poner... Dicen que uno tiene todo adentro, ¿no? Sí, como vos decís, el tema es poder sacarlo. Sí, perdón, te voy a acomodar bien acá, así no se te cae. Ah, perdón. Ahí está. El tema es poder sacarlo. En el teatro, meterse adentro de un rol, te lleva tu tiempo, ¿viste? No es fácil. A veces uno dice, ay, no, le parece fácil lo que ve. Pero no, no, te lleva hasta... Ponele una charla así, dinámica. Si la tuviéramos que hacer a través de un texto teatral... Acabado, guionado, no es lo mismo. Guionado, uy, yo te tengo que decir esto. Lo decimos, pero como leyendo, no fluido. Y lograr transmitir la realidad, que el otro vea realmente, una realidad que vea, es difícil. Pero bueno, se lo va a ver. Bueno, fíjate, acá nos pasa permanentemente, en la tele, y en la radio también, nos pasa permanentemente, digo, esa lucha entre lo que es leído y lo que es así, una charla espontánea, ¿no? Sí. Lo que es leído se nota, se nota de lejos. Acá no hay nada guionado. En realidad hay muy poquito que sea guionado. Claro. Generalmente lo que es guionado ya lo traemos grabado, preproducido, digamos. Claro, sí. Y se nota, y justamente para eso están los locutores, ¿no? No te lo dicen por la cucaracha. Sí, no, por la cucaracha me reta, Eliana. Estamos a tiempo. Muy bien. No, decía, para eso está la locución. Viste que cuando hay un informe que está grabado te das cuenta enseguida, porque el locutor es más. Nosotros lo presentamos y vamos a ver tal cosa. Y apareces vos mismo a veces, pero con tu voz completamente distinta. Sí. Nos visita hoy Graciela Petinón. Claro, más impostado. Claro, esa cosa más formal, más ceremoniosa. Bueno, natural. A mí me parece que le resta mucho contacto con la gente, ¿no? Bueno, en el teatro tenés que lograr que eso, como nos pasó ahora con la última obra, lograr que poder tener ese living, esa pareja, esa familia, nos costó, nos llevó un tiempo, bastante tiempo. ¿Quién escribió la obra? Bueno, vamos a ponernos en un tiempo ahora. Vamos con la última obra. Bueno. La última, Atormentadas. Aterradas. Aterradas, perdón. Aterradas. Yo, yo, aterradas. Vos estás aterrada. Sí. Aterrada por la pandemia. Digo, ¿es el personaje? ¿Lo escribiste vos? No, 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 lo escribió Ricardo Pizano. Ajá. En el 2021 creo que la terminó de escribir. Ya veníamos hablando de hacer algo, qué sé yo. Bueno, y a partir de la pandemia, él se ve que todo eso le produjo volcarlo en el papel. Todos buscamos alguna vía de escape. Todos buscamos. Ahora hay una explosión de arte como en aquella época que hablábamos. Tremenda. Y bueno, entonces él empezó a escribirla y salió, me la dio después a leer a mí. Y a mí me digo, vamos a ver, que la leí, viste, cómo va a ser, qué sé yo. Y la leí, me encantó, la verdad me encantó cómo estaba escrita y cómo reflejaba desde una mirada no dramática, sino más vale satírica, humorística también. Que suele ser más dramática todavía. Sí, por momentos de muy dramática. Sí, sí, sí. Pero bueno, llevadera. Sí, sí, claro. Porque si no fue algo tan dramático que es complicado plasmarlo. Pero está muy, muy bien plasmado para que uno se sienta reflejado y un poco se ría y no se atormente de lo que pasó. Claro, claro. No vamos a spoilear porque la van a seguir poniendo en escena y la gente tiene que parar. El año que viene. Ahora ya está parado. Ya no, no, ahora entramos en el receso veraniego. Paguen el ticket, no sean ratas. Entonces, decía esto, pero básicamente me tiraste así, digamos, una línea, pero permíteme hacerte algunas preguntitas sin spoilearlas. Es un unipersonal, son varias personas en escena. Somos dos personas. Dos personas. Sí. Unipersonal. Unipersonal. Media, media baja, te diría. Pero con ínfulas, ella sobre todo. ¿Vos? Sí. Que no soy yo, es ella. No, pero por eso quería que lo dijera vos. Ahí está, la composición del personaje, eso quería que lo dijera, ¿no? Es ella. Se creen cosas que realmente en la realidad no corresponden, pero bueno. Listo. Hasta aquí me contaste. Sí, y una persona, algo más que, es como una actriz frustrada, su comportamiento. Ella actúa, es muy histriónica y muy bipolar, si vos querés. Bien. ¿Y cuándo te llevó a componer el personaje? Y como un año me llevó, más o menos. Y todavía se sigue componiendo. Eso te iba a decir. Cuando uno ve la obra el día del estreno, por ejemplo, o en los días siguientes al día del estreno, en el momento en que recién se pone en escena, la obra sigue un ciclo y pasan tres meses de presentaciones todos los fines de semana y uno dice, voy a volver a ver esta obra porque me gustó, porque tengo ganas, porque no tengo dónde ir, qué sé yo. Voy a ir a verla de nuevo. Te encontraste con que la obra cambió. Todos los días. Y ha pasado lo que charlábamos también con un amigo, teatrero, que cambió. Porque el personaje va cambiando a lo largo de ese proceso. Yo te diría que todas las veces que la ves, no ves la misma obra. Todas las veces que la ves, vas a ver cosas diferentes, siempre. Más si la ves, obvio, poner en el estreno y después la ves al final. La última puesta. La última, claro. La ves diferente, sí, sí, la ves muy diferente. ¿Y la dirige el mismo Ricardo? La dirige el mismo Ricardo, pero con colaboración con Nicolás Pedraza. Que realmente, bueno, también a partir de ahí, Cuca crece mucho con este director. También es director de teatro Nico. Así que ayudó mucho a Cuca a crecer y a comportarse arriba del escenario. Sí. Da trabajo, Cuca. Es bastante... Y cuéntame, ¿esto todo lo desarrollaron en qué espacio puntualmente? Mirá, empezamos en pandemia porque en el 2021 creo que estábamos medio en pandemia también. Y el 2021 tuvimos el pico de Omicron al comienzo. Ah, bueno, ahí estábamos con Zoom, hacíamos pasada de letra porque, pero como te hablábamos, pasada de letra es nada. Porque cuando, si vos no ponés a trabajar el cuerpo, a jugar con el otro en un lugar y sin el texto, no, no, no pasa nada, ¿viste? O sea que hasta que no fuimos a algún lugar físico, que ese lugar físico fue primero mi casa, que era medio chicuela y tampoco ahí, viste, no era el espacio porque a lo mejor hablábamos cualquier cosa, perdíamos tiempo. Después nos fuimos... Sí, sí, es más informal, digamos. Claro, después le dimos formalidad yendo a la vecinal del Rivadavia, que la Vivi Chemini nos prestó el lugar, que era la presidenta del barrio, nos prestó el lugar y ahí empezamos. Y ahí le dimos forma, el director, ¿verdad, Ricardo? Le dio forma, ahí no estaba todavía Nico. De ahí después nos fuimos al ideal, seguimos con Ricky, bueno, ahí creció más, donde más creció fue ahí, pero viste el espacio del ideal. Sí, sí, sí. Hermoso. Así que... Y después, y a su vez también en el espacio Runciman, que nos dio el lugar a la Vivi. Sí. Y bueno, y después nos fuimos del ideal y quedamos en el espacio Runciman hasta el estrés. Hasta la fecha, digamos. Hasta la fecha. Bien. Vuelvo a la parte musical. Por fuera de lo que es la enseñanza de la música en sí, del trabajo profesional, del ganarse el pan nuestro de cada día, digo, la música que impronta tiene vos hoy por hoy, o la supo tener a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el teatro desplazó un poco a la música, no digo como profesión, lo digo en la vida. En la vida, y más o menos, ¿no? Cantás, vamos a empezar por ahí, cantás, tocás algún instrumento, bailás. Sí, sí, bailo también. Ahora lo tengo todo medio dejado de lado. Siempre, sí, yo toco el piano, o tocaba, porque hace bastante que no lo toco. Cantado también, pero no profesionalmente. Yo tengo una hermana, aunque vos la conocés, Susana. Susana, nuestra querida Susana. Sí, que ella se dedicó al canto profesionalmente. En mi casa prácticamente todos, todos de... mi hermano era violero, muy buen violero. Todos, todos, en mi casa había mucha música y nos criamos con todo eso. Y mi otra hermana pinta. O sea que el arte está en los cuatro. ¿De dónde viene? No sé, pero... Bueno, creo que sí. ¿Tus viejos? No, no. ¿En su momento? Eran bailarines, les gustaba mucho bailar, pero siempre muy conectados también con la música, con todo esto. Aunque no lo hicieran ellos, pero lo transmitían. Eran degustadores y de allí salieron ya ejecutantes. Todos, sí. ¿Y la generación que sigue? ¿Los hijos? Y la que hay más o menos. Tenemos de todo. Esperemos que ahora en la próxima se reproduzcan más artistas. Pero no, en la nuestra no. En mi caso no hubo mucha vergüenza o no sé, no se les ha dado, ¿viste? Y en general, la generación que siguió a la mía. Claro. Y ahora esperamos que la próxima se pueda... Hay toda una generación, noventas aproximadamente, que por allí adolecen de esa magia artística. ¿Será? ¿Sí vos decís? Yo veía, mirá que yo intenté, intenté, intenté y hice todo el esfuerzo. Pero bueno, si no te nace de... No pueden decir que no escuchaban música o lo que yo he vivido en mi casa, lo han vivido ellos también conmigo, ¿viste? Porque eso se transmite. Claro, pero socialmente, digo, no había un clima demasiado fértil en esos momentos. Sí, 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 tal cual. Yo creo humildemente, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con la generación que surge en ahora, ¿no? Claro. Que nacen ahora. Sí, y que hubiese sido la que atravesó su infancia durante los 2000, al 2010, al 2020, digamos. Desde el 2015 y ahora, digo, entre el 2002, más o menos, cuando te vas formando ahí. Me parece, me parece que hay que prestar atención a ese lugar. Claro, sí. Pero está bueno. Y decíamos, bueno, eso quedó medio eclipsado. Y aparte que yo bailaba folclore también. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, el folclore, yo hacía folclore en la escuela para los chicos, pero después me dediqué a hacer folclore yo desde otro lugar más expresivo, más distendido. Y ahí aprendí mucho más folclore que, claro. Que es mi profesión, tal cual. Y eso que he hecho cursos, he ido con profesores bárbaros de perfeccionamiento y todo, ¿no? Pero bueno, ahí haciéndolo desde ese otro lugar, más distendido y bárbaro. Yo creo que la música, tanto en su momento lo fue el folclore que estaba devaluado, después hubo una época en que estuvo sobrevaluado también. Después creo que encontró cierto equilibrio y ahora lo noto un poco devaluado de nuevo, a ser honestos. Claro, yo en la docencia... No por la calidad de los artistas que tenemos en el medio, sino por las condiciones que se dan para que se realicen hechos folclóricos, digo, que tengan... Lo comercial tiene mucho que ver. Claro, naturalmente. Desde el voleo que se les da, digamos... Yo creo que hay un auge en el teatro, primero, y que sigue una lógica, ¿no? Primero hubo un auge, me parece, en lo que tuvo que ver con la escritura en Venado Tuerto. Se escribieron cosas muy buenas en nuestra ciudad en los últimos 10 o 15 años. Se han escrito muchos libros... Sí, tengo muchos libros. De todos los géneros, de todas las edades y muy buen material, realmente. Muy bueno. Muy bueno. Lógicamente, si las letras florecen, el teatro también florece. Casi como una consecuencia necesaria. Necesaria. Sí, evidentemente que sí. Bien. Tal y cual. Bueno, charlamos de todo. ¿Sabés cuánto llevamos hablando? Llevamos hablando más de 40 minutos. Así que, ¿viste? Así que, vamos a ir cerrando. No espoileamos la obra. Hablamos de la educación, hablamos de todo. No vamos a decir más nada. Ahora están en receso, me decías. Vuelven en la temporada que viene. Sí. Y también se pueden llegar a dar otras obras de teatro en el futuro también. Ah, están... Yo agradezco tanto al Galpón porque, bueno, yo me formé en el Galpón. Sí, sí, sí. Amo el Galpón. Bueno, y ahí he hecho unas obras espectaculares de la mano del Gnoti, de Horacio Martínez. ¿Escribiste alguna obra? Nunca escribí ninguna obra. No sé, todavía no me animo a escribir una obra de teatro. Me parece un género medio difícil para escribir. Sí, claro. Porque tiene toda una estructura a seguir. Yo admiro, admiro a los escritores y tengo muchos amigos poetas y escritores, muchísimo. La mayoría. Se me atraen mucho el hecho de que escriba, de poder plasmar. Y bueno, eso que en un futuro... Por ahora a mí me encanta actuar. Actuar. Sí, me encanta interpretar el texto y me encanta, claro, interpretar lo que han hecho otros, poder hacerlo yo, de cualquier estilo. Como decía el pianista Marcelo Perea en otro territorio, en el territorio de la música, adueñarte de lo que es de otro y sin hacer un mamotreto de ello, sin hacer un engendro de ello, sino siendo respetuoso de esa idea, hacerlo propio. Sentirlo como que es de uno y ponerle esa pronta personal. Y plasmarlo, sí, sí, sí. Está haciendo algo muy lindo ahora. Sí, 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 sí. Precisamente estuve charlando en un juegue de la semana pasada con él. Gran persona, Marcelo Perea. Marcelo Perea, eximio pianista, arreglador de nada más y nada menos que la gran Mercedes Sosa, autor de varios de sus temas. Y yo lo conocí por vos. Claro. Y tomé clases de canto con Marcelo. ¿Tomaste clases de canto con Marcelo? Sí, en mi casa. En tu casa. Porque acá había hecho él un grupo. Un seminario y un grupito. Y ahí tomé la dicha de tomar clases y... Sí, sí, un lujo realmente. Un lujo. Un lujo. Lo voy a llamar un día de estos para que salgamos al aire y hablemos porque realmente es una de esas personas que merecen tener espacio en los medios y espacios... Sí, sí, sí. Y que la gente escuche los mensajes, los mensajes del alma. Los mensajes del alma, Marcelo Maginano. Como siempre lo llamamos a vos, Marcelo Maginano. El segundo disco, ¿no? Sí. El segundo disco que ahora vos se llama... Ah, se llama... Un mensaje del alma, precisamente. Y bueno, creo que realmente de eso se trata. ¿Es el personaje que más te sedujo, que más te enamoró, este que estás haciendo ahora? ¿O tuviste algún otro personaje, eso que decís, me encantó, me mató la cabeza, lo llevo en el corazón? Tengo uno que fue el que más me, no sé cómo lo hice, pero nadie me reconoció en ese personaje. No tuvo mucha, digamos, no era la protagonista de la obra, pero Eñotti hizo una adaptación de un libro de Roberto Alt. Sí. Y se llama, le puso la farsa, no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba el original de Roberto Alt. La cuestión que es un coronel que es engañado por una mujer y la clase alta lo tiene a mal traer, bueno, lo terminan matando al coronel. Y yo ahí hago de una empleada de una pensión, de una mujer argentina, viste, mayor, de limpieza, y lo compuse así desde un lugar que nadie me reconoce y fue algo... Me encantó hacerlo. Porque los otros están como más cercanos a mí. Pero ese no... Este está bastante en las antípodas, digamos. Y ese es el desafío. Claro, es lo que volvemos a lo mismo. Sí, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Este también, todavía no lo logré y... Es un tema al cual todavía le falta cocción por cuanto lo estamos viviendo. No lo viviremos con la intensidad de 2020, pero lo seguimos viviendo. A ver, el virus llegó para quedarse y todavía no tenemos ninguna respuesta. Tenemos muchas más preguntas que respuestas en torno a él y a la enfermedad. Y a las vacunas. Y a las vacunas. Bueno, no spoilees más, van a retar. Te decía, bueno, los proyectos que vienen ya los conoceremos en su momento. Entonces, ahora a disfrutar de unas vacaciones. Ahora a disfrutar de las vacaciones y de lo que viene. Y bueno, agradecida a vos que me invitaste para contar todo esto. Espero que mi mamá me esté mirando. Y la mía también. Ay, tu mamá. A tu mamá. Vamos a saludar a la mamá. Vamos a saludar a la mamá. Hola, mamá. Tu mamá la tenés que llevar a verla, a Cuca. Se va a divertir muchísimo, en serio. Sí, 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 en cualquier momento, en cualquier momento. Cuando la volvamos a hacer. Realmente creo que todavía los efectos de la pandemia en las personas mayores, como en el caso de mi madre, que tiene más de 80 años, todavía sigue golpeando fuerte. Yo creo que les cambió a ellos y a los adolescentes. Sí, les cambió mucho la vida. Absolutamente. Yo tengo dos teorías. O bien, ellos asumieron con una claridad que nosotros todavía no tenemos, que el mundo ya no es el mismo hoy que previo a que es marzo de 2020. Y tienen en claro cuál es este mundo frente al cual estamos. O, bueno, realmente los retrajo a un momento de su vida y los dejó como congelados. Congelados en el tiempo. Pero yo pienso que la ven mejor que nosotros. Que la ven mejor que nosotros. Que a nosotros no nos cayó todavía la ficha de que este mundo no es el mismo mundo de marzo de 2020. Todavía estamos intentando vivir como siempre. Pero no, claro, hay que remando. Creemos que volver a la normalidad algún día va a ser volver a la normalidad de ese marzo del 2020. Ya pasó, no es la misma. La guerra se desató y no sabemos cuándo va a terminar. Exactamente. Te agradezco infinitamente que hayas venido. Bueno, yo a vos. Muchísimas gracias. Nos seguiremos hablando y bueno, nada. Vendimos poco la obra, pero bueno, qué sé yo. No, está bien. Está todo bien. Sí, se escucha. Veanla el año que viene. Nos esperamos. Compren el ticket ahora si se van de vacaciones, descansan y vuelven con energía renovada. Les paso el CBU. Muchísimas gracias, Peta. Bueno, de nada. Nosotros, Graciela Peta Pettinón, son exactamente 16.51 y vamos a pequeñísimo corte y volvemos.